Esta es la información de último momento. Tanto el director de Cultura Física y Deporte de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Juan Velasco Calderón, como el subdirector académico de la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo, Daniel López Montaño, fueron los encargados de la presentación de la Escuela de Iniciación Deportiva para niños de entre 10 y 15 años de edad. Dicho programa, que forma parte de las prácticas profesionales en educación pedagógica deportiva de estudiantes de nuevo ingreso de la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo, es un sistema con aprendizaje integral y aplicación teórica de cuatro modalidades deportivas diferentes, fútbol, básquetbol, voleibol y atletismo. Asimismo, fue lanzada la convocatoria con requerimientos legales para la inscripción infantil, siendo dicha matriculación gratuita y abierta al público en general. El proyecto piloto, que durará hasta el mes de diciembre, busca revolucionar progresivamente la realidad del deporte oaxaqueño, así como instruir a estudiantes enfocados a la pedagogía deportiva de manera integral y profesional. Con imágenes de Marco Galán e información de Adalberto Ramírez, para Síntesis Televisión, Milton Puch.